Hoy os llamo el canal, yo traemos American Farming, el día de hoy como veis tenemos más de un millón de euros en beneficio que bueno luego os enseñaré cómo lo he conseguido chicos pero eso solamente se lo revelaré a los que se queden hasta el final del vídeo así que nada, lo que vamos a hacer hoy es tirar la casa por la ventana chicos y gastarnos todo el dinero que podamos en renovar maquinaria bueno más que renovar, comprar nueva maquinaria porque bueno el siglo este lo tenemos ya lleno para comida pacas para bastante tiempo no necesitamos de momento hacer comida para vaca y quiero empezar a ganar más dinero y tener cosechadoras, tener algún que otro camión y demás entonces ¿cómo lo vamos a hacer? nos vamos a ir a la tienda y vamos a ver qué vehículos podemos comprar chicos de momento vamos a comprar algún camión para poder transportar, vamos a empezar por cosas sencillitas, no quiero que irme a los más caros de todo y más que nada porque bueno tenemos los de los DLCs que eso haremos un vídeo comprando los camiones de los DLCs pero de momento no, de momento quiero comprar pues por ejemplo compraremos este camioncito que obviamente le vamos a poner el humo está claro porque bueno luego tenemos también este que es el Peterbilt que me llama la atención eh, fuera coñas pasa que este vale 165.000 y tampoco me quiero gastar mucha pasta ahora entonces vamos a comprarnos de momento este que yo creo que está bien así que lo compramos chicos nos acabamos de gastar dinerito vale vehículos que más bueno de aquí de momento bueno este sería mi sueño poder comprarme este que es así como clásico y demás pero pero tengo que comprar el DLC que eso ya lo haremos en otro vídeo comprando todos los DLCs de momento ese, esta camioneta no creo que de momento la compremos a ver esta vale 40.000 eh, es que joder es que esta me gusta chicos la pena es que no la podemos comprar en otro color en cambio esta creo que sí que la tenemos en otro color no se pueden cambiar los colores aquí no no, 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 aquí se puede cambiar esto bueno, a ver, está, está bastante bien coat, obviamente el sonido es pero camioneta de momento yo creo que no necesita bueno, igual una de estas así para que tenga para gancho no estaría mal esto no sé lo que es exacto, ah vale, estas son las parrillas no, esto que es a los faldones eh, stupcap eh, obviamente con techo panorámico esto que es a las llantas negras por supuesto las llantas negras completas esto es el modelo no podemos cambiarlo vale, cabina esto era el techo panorámico sí esto era así o así en negro o así la cogemos en negro completo o la pintamos así con eso en blanco mmm es que black full está bien, eh la pena es el color no podemos cambiar el color en serio, tío faldones, sí bumpers bumpers a ver es que no no atino a verlos bien esto es nada hombre, este estaría guay eh por lo que va a ser para trasladar cosas y demás o este en negro o nada es que nada vale, lo ponemos en negro hostia, son 600 bueno, son 600 tampoco es tampoco es mucho sí, venga, lo dejamos aquí que tendríamos a las las barritas esas para subir obviamente que sí eso es imprescindible cajita de herramientas por supuesto Royal esto es lo del humo esto sí vale, perfecto pues lo compramos lo que sí que no se puede cambiar es el color qué fail es que yo he visto camionetas de estas azules no sé igual era otro modelo bueno, no sé vale, venga la compramos también chicos comprada vehículos vale, ah, vale la otra azul que había era esta vale, que esta es la del DLC vale, 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 vale perfecto bueno, tenemos ya las tres primeras chicos vale, vamos a irnos ahora por la cosechadora que no se nos olvide que esto es importante la cosechadora vamos a comprar esta la casa el de 75.000 yo creo que es la mejor ahora mismo para comprarla vamos a comprar el modelo a ver qué modelo tienen el más potente de todos 85 la básica cuánto sería ah, bueno esta también esta es potente la de 100 vale, pues compramos la 2188 que sería como la más top top y ruedas a mí no me gustan las ruedas estas dobles entonces le vamos a comprar las estándar que valen mil más porque me gusta mucho más más, más, más como la del farming y vale esta la compramos también comprada tenemos que comprar el cepillo este que es el de no sé si tenemos uno más grande sí, hostia pero vale 160.000 tíos uno un poquito más pequeño a ver el básico el básico cuánto vale 50 el de 140 porque luego está el de 160 yo creo que con el de 140 vamos bien de momento venga compramos de momento este 140 ya que eso no vamos a usarlo mucho y luego nos faltaría este otro cepillo también que es el de para trigo porque también quiero cosechar trigo así que vamos a comprarlo también chicos compradito también vale necesitamos remolque para llevar estas cosas en negro no, en rojo obviamente no, no hay más ah luego teníamos esta pero vale bueno esta es muy cara de momento no vale, vale necesitamos dos de estos vale solo es en negro pues vamos a comprar dos porque tenemos dos dos maquinarias así que vamos a comprar dos para las dos luego si no pues lo vendemos y fuera vale y de aquí no necesitamos nada más bueno remolque de estos tenemos pero de ese remolque es para lo otro así que no no necesitamos de eso vale nos vamos a por esto estas cosas que son vale ahora dos tenemos uno bastante grande así que no voy a no voy a comprar de momento lo que sí que tengo que mirar es esto esta la voy a comprar porque la que tenemos ahora mismo es esta que no miento esta no tenemos tenemos esta pero esta creo que solo es para maíz entonces quiero comprar esto y entre esta pero es muy cara vamos a comprar esta de 14 de momento sí de momento compramos esta es que hay que intentar ahorrar el máximo dinero posible vale remolques ahora sí que sí necesitamos un remolque potente para meter las cosas este vale 70.000 en serio oye pues este es barato en rojo por supuesto de más capacidad no esto ya es uy esto ya es demasiado tío no yo creo que este estaría bien porque no hay otro no si tenemos estos que son 4000 vamos a comprar uno para ver cómo es pero me voy a decantar ah mira este es el que quería bueno da igual en verde y en azúcar es el color está bien se puede un poquito más grande y este luego es donde se vacía vale se vacía por abajo vamos a comprar este de 40 si no 41 venga si que cojones compramos 40 vale esto que es esto son fertilizadoras demasiado de momento luego tenemos con ruedas pequeñas no tío las ruedas de atrás son son dobles si o si que putada no me gusta tío esta es la del DLC me gusta más esta pero esas van en el DLC incluidas pero bueno de momento como tenemos esta de estiércol de momento vamos a dejar esa no es una cosa que sea necesaria o si no podemos comprar esta pequeñita pero bueno de momento no la veo necesaria si veo que la necesitamos pues ya la la compraremos más adelante de momento he tenido que ir investigando como van las cosas vale estos son mezcladoras para el para las vacas y demás pero de momento bueno si tengo que comprar una luego os explicaré porque tengo que comprar una de momento tengo que comprar una vale remolques aquí es donde venimos venga remolques a ver remolques que se diferencia uno de otro ah vale este no baja bajará también digo yo ¿no? y este bajan las patas de atrás uy este en largo está bien son 35 vamos a ver el otro son 22 y si lo alargamos cuál es el máximo este pero este luego se levantará me imagino tendrá algún pistoncito para levantarlo ¿no? de momento vamos a comprar este en su versión más larga 35 perfecto y también quiero comprar este este sí vamos a comprarlo pero para la otra vale ostia estamos quedando sin pasta y luego este de aquí hay que comprarlo sí o sí para el camión largo junto con este para la cosechadora vale que de momento creo que con uno bastará de esto no necesitamos de momento bueno palas igual sí y motos de momento no palas porque ah los tractores es verdad me olvidaba de los tractores vamos a comprar tractores pequeñitos no quiero comprar de momento tractores grandes quiero comprar este que me ha resultado muy bueno quiero comprar dos de estos ¿dónde está? este de aquí dos de estos y quiero comprar también este no este que ya comprar como pala pero bueno más adelante de momento tenemos ese vamos a dejar ese otro y comprar alguno así para los días de sol sí también vamos a comprar uno de esos este también está bien para arrastrar cosas potentes que cambia ah vale la rueda doble pero no es que a mí las ruedas dobles tíos no me gustan nada este cerradito vamos a comprarlo sí vale de tractores yo creo que estaríamos servidos no veo ningún otro bueno igual compro otro pequeñito de estos por nostalgia más que nada lo he comprado venga pues nada chicos hemos tirado la casa por la ventana vamos a irnos ahora mismo a donde están los equipamientos este mismo drift ah no vale este es el el que tenemos ahí he terminado de plantar todo joder que rápido pues sí que ha sido eficiente el tío vale vamos a ver equipamiento el camión drive vale tenemos aquí el camión chicos hemos comprado ya todo vale vamos a ver si podemos unirlo ahora todo vale tengo que meterme por aquí vale va a ir un poco lagueado ahora porque tenemos ahí todos los camiones todas las cosas pero quiero enganchar esto vale ahora me aparto aquí un poquito porque tengo que meter ahora la cosechadora ahí porque ese lo he comprado más que nada para la cosechadora que no sé dónde está por cierto ah hostia si estoy al fondo la cosechadora oye esto se merece una foto oye la cosechadora dónde está ah joder vale está aquí oye esto se merece una foto tengo que hacer una foto espera tengo que montarme en este cochecito y hacer una una captura tíos para la miniatura a ver me puedo alejar bastante para montarme así vale ostras que si chavales fotito al canto modo foto minuto 13 ahí tenemos la miniatura chicos vale bien vamos a por la cosechadora ahora chicos vamos a por la cosechadora esta cosechadora esta es la que yo quería nenes esta es la cosechadora que yo quería la más grandota de todas vamos a ver hostia chavales ahora por lo menos ya vamos a poder cosechar diferentes cosas vale vamos a ver si la podemos enganchar ole ahí no sé qué me dice a ver la podré poner en funcionamiento a todo esto o voy a necesitar ostras que igual me he comprado esta y no me sirve para nada espérate a ver no pues esta no esta la tenemos que vender chicos tenemos que comprar la pequeña tenemos que comprar la pequeña chicos y en equipamiento en equipamiento la grande la tenemos que vender la grandota venderla vale bueno son gajes del oficio chicos y eso que nos hemos comprado la cosechadora más potente vale este sí vale va 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 muy lagueada vamos a ver cómo lo podemos poner aquí a ver vale esta sí ves esta sí funciona oh dios y ahora cómo la pongo yo aquí es que va por el otro lado vale vale bueno da igual esta cosechadora la dejo aquí luego yo ya fuera de cámara la pondré vamos a cambiar a otro tractor los tractores estos quiero meterlos en ah solo he comprado un remolque de esos no me jodas no me jodas solo he comprado un remolque de esos tío os tenía que comprar otro para el otro coche bueno no pasa nada eh no espérate había comprado otro ah sí míralo está allí joder qué susto qué susto espérate espérate vamos a vamos a por él chicos vamos a por él que lo tengo ahí al fondo del todo chicos vale ya lo tenemos enganchado chicos así que vamos a ponerlo aquí y lo que vamos a hacer es a ver cómo leches se saca este esas patas de atrás no lo sé será acercándose aquí sí mira estas cosas por ejemplo me gustan son manuales perfecto vamos a empezar con el tractor zinc pequeñín vamos a intentar hacerlo alopro vale subimos este primero eso es despacito espérate hay que subir esto si no no sube vale vale a ver ahí perfecto uno menos vamos a subir ahora al otro y después ya pues eso dejamos el gameplay por aquí chicos porque esto se va a hacer muy largo si no y bueno para los que os habéis quedado aquí hasta el final del gameplay os voy a decir el truco para ganar tanto dinero pero tenéis que hacerlo antes de que se de que se de que se bueno de que se den cuenta y lo de que se den cuenta y lo y lo arruinen vale he bloqueado el camión perfecto hostia pues tengo que bloquear el otro también vale lo que tenéis que hacer es coger esperad vamos a subirme a este también hostias mira esto no lo sabía yo chicos que tenemos ah mira y había que sellar el tractor tío bueno pues ese se va a mover ese se va a mover ese tractor se va a mover porque no lo he bloqueado el otro vale pues el otro se va a mover chicos vale lo que hay que hacer chicos me voy a llevar de momento estas dos cosas porque no me cabe otra lo que tienes que hacer es coger la camioneta tal como esta tienes que coger el cubo aquel aquel de allá el de los animales este de aquí el de los animales y iros al silo este de aquí lo haremos en el siguiente vídeo también para que nos dé más tiempo y os tenéis que ir a a ver la granja la tenemos aquí os tenéis que ir aquí a ver la granja nuestra es esta ¿verdad? sí sí vale os tenéis que ir creo que a este de aquí al B el Hot Butter y ahí hay una maquinaria y ahí entráis y es para comprar la comida de los animales compréis la comida de los animales y luego le dais a vender todo el rato es un truco que lo sacó Eder Player así que todos los méritos van para él pero bueno en el siguiente vídeo que hagamos ya con la maquinaria recogidita y todo ya os lo enseño más detalladamente porque pues ahora mismo no tengo mucho tiempo pero bueno más o menos es así así que nada chicos espero que os haya gustado y nos vemos en el siguiente capítulo chao